La vea, le voy a meter tal presión que la puedo escupir y la puedo, no pegarla, pero puedo decirle ¡Eres loco! ¡Hijo de puta! ¡Viva mi vida! ¡Verdad! ¡No quiero! ¡Hijo de puta! ¡Vas! ¡Dime cómo hago para que ese tía! ¡Cómo hago para que no se le cuenta de que es una chantajista, hija de puta, cabrona y sincera, guarra, sucia y que viene encima de aquel peliculante de puestos en pelotas con el rollo abierto a los jameneros! ¡Y aquí dice que la son polvo! ¡Cómo yo me expuesto! ¡Cuentista! ¡Cuentista! ¡Víctima! ¡Cuentista! ¡Majadera! ¡Sucia! ¡Insintera! ¡Indigna! ¡Hemos de rir a la garuta! ¡Falsa! ¡Indigna! ¡Insintera! ¡Venciosa! ¡Sucia! ¡NoOOM! ¡Oh! achieve! j Staatís descarga de poder!!! ¡iminzando los h Teachersito aud Torá点 la ¡N Xavier 40L! ¡Mamedad! ¡Hijaos! ¡N, 45J! ¡Venciosa! ¡ advantageado sus experiencias! ¡Suscríbete a la